Gobierno del Estado, generando bienestar. En gira de trabajo por municipios de Valles Centrales, el gobernador Gavino Cue entregó 18 ambulancias a igual número de municipios, sumando en total 309 unidades entregadas en los tres primeros años de su gobierno, con una inversión superior a los 166 millones de pesos. Informó que el gobierno del Estado decidió condonar el pago porcentual a las autoridades municipales respecto a la adquisición de las ambulancias, por lo que el gobierno absorberá este pasivo, que asciende a más de 80 millones de pesos. En San Bartolo, Coyotepec, Gavino Cue supervisó la construcción del Hospital de la Mujer, además de entregar a los servicios de salud de Oaxaca recursos por 69.5 millones de pesos para equipar las unidades médicas de primer y segundo nivel en el Estado, así como la red obstétrica metropolitana. Asimismo, en Cimatlán de Álvarez, supervisó el Centro de Vacunología Estatal, cuya operación equipamiento requirió un monto de 32 millones de pesos. Finalmente, en San Francisco, Telixtlahuaca, ETLA puso en operación el Centro de Salud, con servicios ampliados, además de inaugurar tres sistemas de agua potable. Si revisamos la inversión que se ha hecho en estos tres años, es realmente significativa. Este gobierno quiere crear la infraestructura para incidir en los indicadores en materia de salud. En la medida en que estemos dotando de estos centros de salud, que estemos entregando ambulancias, que tengamos un centro de vacunología, nos habla de que estamos con la ruta correcta. Gobierno del Estado, generando bienestar.